¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Tecnaváfalo.com.ar Estamos acá en el evento de la Sony Xperia Tablet Z y el Sony Xperia ZL, en este caso estamos con la Tablet Z que es una tablet de 6,9 milímetros de espesor, realmente muy muy finita y también muy liviana por supuesto sigue la misma línea de diseño que la que vimos con el Xperia Z realmente está bastante buena y la verdad que se siente también muy bien a las manos tenemos una pantalla de 10,1 pulgadas con una resolución de 1920 x 1200 y un panel IPS, también 2 GB de RAM un procesador Snapdragon S4 Pro que corre a 1.5 GHz y por supuesto es de 4 núcleos como vemos acá en la parte inferior tenemos 4 parlantes, 1, 2 y acá tenemos 3, 4 y después por supuesto tenemos varios slots para lo que es el conector para micro USB y también el conector para auriculares de 3,5 milímetros arriba tenemos un emisor infrarrojo para poder utilizar la tablet como si fuera un control remoto y manejar una televisión, un estéreo, etcétera, etcétera la verdad que está bastante buena y por lo que vemos por el momento funciona relativamente bien tendríamos que probarla después más adelante por supuesto en un review completo y obviamente una de las cosas más copadas que tenemos con esta tablet es que es sumergible a un metro hasta 30 minutos porque tiene certificación IP55 e IP57 esto realmente funciona como lo ven en este momento estamos utilizándola delante de ustedes solamente que por supuesto debajo del agua el panel se vuelve loco o sea que no es utilizable debajo del agua pero ¿quién lo va a utilizar debajo del agua? por supuesto pero por lo menos sabemos que si nos llega a caer en la pileta o si le queremos utilizar en la ducha lo vamos a poder hacer ahora les toca a ustedes, díganme abajo en los comentarios si ustedes se lo comprarían va a estar más o menos a 7 mil pesos en el Sony Store soy Nicolás Fishman de tecnoafalo.com.ar y nos vemos en próximos videos